Y vamos con la chela para arriba, y vamos con la chela para arriba Para gozar y bailar, aquí está, los internacionales Guido, y sin por amor Vamos arriba, vamos bailando, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y, 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 y Cantar y bailar, un sonido propio Guido, y sin por amor Vamos cantando Que tan lejos tú te encuentras que ya no te puedo ver Una carnita hacia mí, y su suelo mía Que tan lejos tú te encuentras que ya no te puedo ver Una carnita hacia mí, y su suelo, mi amor ¡Malmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Las manos arriba! Quisiera y no puedo encontrarte mis sueños Encontrarte es imposible cuando tienes otro dueño Seguimos 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 La empresa más grande de Bolivia La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, mamá ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! Que tan lejos tú te encuentras que ya no te puedo ver Una carnita hacia mí, y su suelo, mi amor ¡Ey! 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 ¡ ¿Dónde están las solteras? Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las solteras? Quédate la mano y nos la mandamos la mano De aquí, vaya, de aquí, vaya Esa muñita, esa muñita La gente más enamorada ¿Cómo nos bailamos? ¿Cómo nos gozamos? Saltando, 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 saltando ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oye, cómo lo bailas! ¡Cómo lo gozas! ¡Ricos, ricos, 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 ricos! ¡Toma!